Hola 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 ¿Qué es la desintegración? Hola Estoy a parar Acá para presentar Un cuadro de arte Por moderno Mira Mira el cuadro Está hecho con técnica mixta Un collage Con papel impreso Está todo desintegrado Con virome lo hizo sobre papel Virome fibra de todo le puso Lo hizo con un montón de cosas Por eso es técnica mixta ¿O lo hizo? No Ya No 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 No